Luego de ocho meses fueron reanudadas las actividades en el frigorífico del municipio de Sonzón. La suspensión de actividades en esta planta de sacrificio animal se había originado a raíz de las deficiencias que presentaba su planta de tratamiento de aguas residuales. Afortunadamente, hoy 2 de octubre logramos dar reinicio a las operaciones. Un agradecimiento total a la administración municipal, quien ha dado un aporte muy grande para el tema de la contratación del personal, pues es asumir el tema de la nómina y volver a empezar el proceso. Se inicia con la mayoría del personal que venía con nosotros hasta el día del cierre. Hubieron personas quienes ya se acomodaron, entonces nos tocó contratar personal nuevo. Es un poco... crea mucha dificultad porque son personas del municipio que no tienen un conocimiento de un beneficio. Pero creo que con ganas, con mucho empeño y con la mejor disposición de parte de ellos y de parte de la administración de la planta, vamos a lograr un buen proceso de aquí en adelante. Cabe recordar que este frigorífico sirve también a los municipios de Argelia y Nariño, los cuales debían trasladar los animales para el sacrificio hasta Río Negro o Marinilla. El día de hoy se arrancó con algo muy pequeño, es el beneficio local no más, únicamente para Sonzón. Fueron 9 reses, 15 porcinos. Es algo lento, nos fue... en términos generales nos fue muy bien. Pero lento. Luego le comento, tema de arranque de equipos, equipos que no conocíamos, que estábamos empezando a trabajar. El tema del personal, nuevo, llegando, algo extraño, algo nervioso. Pero en general nos fue muy bien. Esperamos que para el día miércoles se corrijan algunas novedades que tuvimos y avancen más rápido la línea, en porcinos y en bovinos. El día miércoles y el día jueves es un día de más beneficio aún, porque se hace el beneficio local, que es más bastante para esos días, y entraría con nosotros otra vez los municipios de Argelia y Nariño. El frigorífico reanudó sus actividades con un total de 29 funcionarios, resaltando la creciente participación de las mujeres. Esto es una tarea que culturalmente la han hecho los hombres, el beneficio suena como de hombres, como de que si no es un hombre entonces no podemos. Ahorita tenemos el tema con las mujeres, queremos pegarle duro, duro a eso, y si ellas muestran las ganas y la voluntad de trabajar, también queremos ser una planta a nivel nacional que demuestre que las mujeres también pueden hacer beneficio de bovinos y de porcinos. Con la entrada nuevamente en operación de este frigorífico, se reducirán considerablemente los costos que generaba el traslado de los animales hacia estos otros municipios, situación que venía promoviendo el sacrificio clandestino.